Vamos a seguir escuchando cómo explotan los ticos al saber que les quieren bajar un chingo de lana los mexicanos que nunca nos han querido por allá. Sigamos escuchando. Estamos hablando que hoy 5 de enero, 6, 7 días del inicio del campeonato nacional. Este es el informe que lo recibimos directamente desde el club Chivas de Guadalajara en México, aquí para el Piel Deporte y Everatorera.com. Y como les decía, amigos, uno tiene que ubicarse en lo que corresponde y es la nota más cercana a la realidad. Camaradas, ¿cómo están? Pues la novela del mercado de fichajes en la Liga de Costa Rica la protagoniza nada más y nada menos que un delantero. Jesús Godínez, quien terminara como goleador del campeonato nacional de primera división de Costa Rica con el herediano con 15 goles. Y otro mexicano que también está haciendo la sensación es el Cubo Torres. Dos mexicanos son los mejores jugadores, la sensación, los más populares, las que están moviendo y las que la están rompiendo en el fútbol de Costa Rica. Pero bueno, vamos a hablar de Chuy Godínez, quien estaba cedido a préstamo por parte de Chivas al herediano. Y sobre la mesa hay una oferta formal para seguir con el club fronense, pero ahora tiene que ser vendido. Ustedes saben que un jugador mexicano no es barato y ahora que Chuy Godínez quedó campeón goleador, Chivas se va a aprovechar de eso, más allá de que ya no lo requieren para nada en su cuadro, pues ve la forma de sacar dinero en esta transacción y por eso se ha convertido en una novela. Ya entraron por ahí una tercia de negociantes que son el fútbol de China, que supuestamente también quieren a Chuy Godínez. Yo lo veo que nada más es para vender humo y para encarecer la negociación. Camaradas, vamos a reaccionar al programa Everaldo Herrera.com para que lo busques así en redes sociales, en Facebook sobre todo y consuma su contenido. Aquí vamos a reaccionar a un fragmento donde están hablando de este tema y que de pagarse una cifra como la que se está pidiendo sería pues algo nunca antes visto en el fútbol tico, pagar una suma así por un jugador, pero creo que para su fútbol lo vale porque fue el campeón goleador. Bien camaradas, por favor, antes de comenzar quiero pedirles que me regalen su buen like, que me dejen también su comentario, es muy importante que comenten y que compartan esta transmisión en sus redes sociales. Ahora sí, sin más que agregar, vamos a escuchar a Everardo Herrera.com y su cuadro de panelistas. ¿Qué ha pasado con José de Jesús Godínez? Bueno, el jugador está bajo la jurisdicción de Chivas de Guadalajara. Por eso, ninguno de ustedes ha podido ver en algún momento la Liga Deportiva La Coalencia hacia oficial la llegada de este jugador. Tampoco el club es por el ideal. Hay alguna gente que en algún momento se molesta, le escribe a uno por aquí, pero nosotros trabajamos con los detalles informativos precisos. Uno no puede entrar en el terreno de las especulaciones. Por ejemplo, desde Chivas de Guadalajara, aquí para el fiel deporte y Everardo Herrera.com, la respuesta oficial que tenemos a esta hora es que el jugador José de Jesús Godínez continúa entrenando en las instalaciones del club. Bueno, camaradas, terminó el préstamo y Chuy Godínez tuvo que reportar en Chivas, está entrenando en Chivas. No entran planes porque Chivas está armando un trabuco, pero el herediano lo quiere de regreso. Chivas dice que ya no lo va a prestar, tienen que aflojar billete. Ya metieron ahí que lo quieren en China. ¿Para qué creen que es? Pues ya lo dije al principio para encarecer la negociación. Vamos a seguir escuchando cómo explotan los ticos al saber que les quieren bajar un chingo de lana los mexicanos que nunca nos han querido por allá. Sigamos escuchando. Estamos hablando que hoy 5 de enero, 6, 7 días del inicio del campeonato nacional. Este es el informe que lo recibimos directamente desde el club Chivas de Guadalajara, en México, aquí para el pie, el deporte y heberatorera.com. Y como les decía, amigos, uno tiene que ubicarse en lo que corresponde y es la nota más cercana a la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Y ninguno lo sabe. Ni José Pablo, ni este servidor. Uno podría decir, ¿verdad? Que hay gente que le gusta, yo lo respeto. Hay gente que se lanza y dice, sí, será jugador del herediano. Está bien. Láncese, esa es su suposición. Porque es eso, suponer que algo puede ser. Que no es lo mismo estar certero de lo que va a pasar. O podría ser diferente. Alguien que se atreva a decir que el jugador va a ser de Liga Deportiva a la Juvencia. Hoy, el gerente de la Liga, el señor Javier Santamaría, dijo que efectivamente se han acercado a negociar por el jugador. Pero, por ejemplo, yo les tengo la respuesta de México. Todavía no hay algo avanzado para su traspaso. Aquí uno podría interpretar algunas cosas, José Pablo y amigos. Que haya otros interesados, que lo que se le ofrece a Chivas no es lo que al equipo mexicano. Que es bien difícil, ¿verdad? Un equipo mexicano, imagínese lo que es negociar. Usted traspasa con un equipo mexicano. Con el poderío, con el presupuesto de un equipo como Chivas de Guadalajara. En que está ubicado el equipo azteca en esta negociación con el mencionado delantero que terminó goleador en Costa Rica. Eso lo podríamos extender. Yo creo que eso nos da elementos como para que las consideraciones puedan ser elevadas acerca de lo que está pasando con José de Jesús Godínez allá en Guadalajara, México. Y es que, Gerardo, además de eso, ¿verdad? Que, bueno, Chivas es un equipo importante que busca evidentemente colocar y obtener lo mejor de su jugador. Y está el tema que viene a ser goleador, ¿verdad? Todo eso le da un plus para que, bueno, el futbolista, en este caso, defina en dónde va a seguir su carrera, ¿verdad? Yo creo, me parecería, Gerardo, que si no se ha hecho oficial tanto lo de la Liga como lo de Herediano, es quizás que la otra oferta que se dice que es en China podría ser también atractiva, ¿verdad? Tanto para él como para el equipo de las Chivas de Guadalajara, porque, bueno, pensaría uno que ya a casi una semana de arrancar el campeonato esto ya debería estar definido. Como decíamos anteriormente y lo ampliamos el día de ayer, ayer Santa María tuvo, por lo menos coincidieron, ¿no? No conocemos cuál es la relación entre ambos, pero sí coincidieron en León, cuando estuvo ahí el futbolista, el delantero, jugando en condición de préstamo, y recordemos que Santa María era el encargado del fútbol base del equipo de León. Entonces, bueno, por ahí hay un acercamiento, pero como usted decía, Gerardo, yo creo que ya aquí se ha hablado mucho, ¿verdad? El tema está puesto sobre la mesa. Quizás no hemos escuchado mucho a Javier, tampoco a Robert Garbanzo, ¿verdad? Refiriéndose a fondo sobre este tema, ya lo hizo un poco más amplio Javier Santa María, en la liga deportiva alajuelense, pero todo quedará ya en manos de Chivas, ¿verdad? Y el jugador, cuál vaya a ser la decisión final, que para muchos, ¿verdad? Nos tomó como de sorpresa que se convirtiera en el nombre más en los últimos días, desde el que todo el mundo ha estado atento, ¿verdad? Una vez finalizado el campeonato, como yo lo decía anteriormente, Gerardo, cuando él da las declaraciones luego de la final, sí, por lo menos lo que uno leía entre líneas, es que él tenía ofertas, ¿verdad? Ofertas fuera del fútbol de Costa Rica, pero indudablemente yo creo que la liga, y más con lo que hoy salió de Dorian Rodríguez, Gerardo, que se va a préstamo, la liga así o sí tendrá que reforzarse, ¿verdad? Con un delantero más, porque si bien es cierto, también además de Jonathan Moyes, está Johan Venegas, la liga no puede quedar, como le ha pasado en otros torneos, que por lesiones, que por expulsiones, bueno, de hecho, Venegas, recordemos, no va a poder jugar las primeras cuatro jornadas. Así que quedará por ver, Gerardo, también el otro tema con Godínez, que la interrogante es si Chivas estaría buscando alargar un préstamo o una venta del jugador. Si se está alargando tanto el tema, uno imaginaría, Gerardo, que podría estar esa opción, ¿verdad? De que el club, que lo quiera, lo compre al jugador de las Chivas de Guadalajara. Pero hay muchas... Camaradas, es más que obvio, el jugador, Chivas ya no lo quería, lo prestó, quedó campeón goleador en Costa Rica, ya no lo va a prestar. Si Chuy Godínez no hubiera tenido una buena temporada, les aseguro que se los volvía a prestar, pero hay la posibilidad de que se vean billetes, camaradas, billetes, y pues Chivas no lo va a desaprovechar. Si Costa Rica quiere a Chuy Godínez, va a tener que aflojar billetes. Y si no, yo creo que podría tener oportunidad en algún equipo mexicano de media tabla para abajo, a ver si de alguna vez Chuy Godínez puede con la Liga MX. Sigamos escuchando. Estaristas, ¿verdad? Que andan ahí alrededor de Jesús Godínez, que quizás en el primer torneo, cuando lo analizábamos, no lo veíamos como un jugador que había marcado tanta diferencia que se le exija a los extranjeros, pero bueno, en el último semestre ya le dimos condiciones, es un jugador fuerte, viene en el uno contra uno, tiene buen juego aéreo, y ahora se está convirtiendo en esta, como decíamos, en tendencia, en nombre de José Jesús Godínez aquí en el fútbol nacional. Y con algo que al final José perfectamente podría no terminar en Costa Rica, en vista del ligame que tiene, él le pertenece a su pase deportivo a Chivas de Guadalajara. Viendo el transfer mark, se coloca el monto de transferencia de él en 325 mil dólares, que es una cifra bajísima en el fútbol mexicano, acostumbrado a pagos tremendamente grandes. Y aquí registrando un dato, por ejemplo, Jesús Godínez alcanzó a jugar 59 partidos con Chivas. En esos 59 partidos marcó solo 6 goles y dio una asistencia. Al final los registros del jugador fueron bajos, por lo que terminó precisamente fuera de Chivas y tuvo que pasar por otros sitios. Ahí se le recuerda un buen gol marcado a la América, pero como le decíamos, de 59 partidos con Chivas, únicamente 6 goles. 6 goles es el registro de José de Jesús Godínez, de momento, para el equipo de Chivas. Y de un equipo, Gerardo, que bueno, que en México yo, la verdad, cuando uno ve las plazas, ahora que más adelante podemos comentarlo, el FC Juárez, el nuevo equipo de Francisco Calvo. Sí, que la Chivas no tiene jugadores extranjeros. Uno ve, Gerardo, todas las planillas de los equipos mexicanos tienen entre 8 o 9 extranjeros, ¿verdad? Chivas no lo tiene, que uno le podría ver, que eso le abre más espacio a Jesús Godínez, pero bueno, ni así le ha alcanzado al delantero mexicano, Gerardo, para abrirte un espacio en lo que es el segundo equipo más ganador en títulos. Pero si uno se da un recuento, en los últimos años ha estado muy lejos, ¿verdad? Gerardo, la Chivas de ser ese equipo protagonista grande en la liga mexicana. Tremendamente disminuido. Aquí para recordar también otras cosas, y ya luego más adelante lo vamos a platicar, y es, ¿a dónde va Francisco Calvo al fútbol mexicano? ¿Qué va a pasar con ese equipo de Juárez? Saludo aquí para Giovanni, Giovanni Brenes. Bueno, a Giovanni hay que recontarle una información desde México, según la cual, por los servicios de Agustín Ausmendi, el argentino, el equipo que lo quiera tiene que pagarle 6, tiene que pagarle 100 mil dólares a Motagua, como aspecto de rescisión de contrato, ¿verdad? Un montón bajo, Gerardo, me parece, ¿no? Sí, no es tanto, pero no deje de serlo, José, es que no es lo mismo que se venga libre y que de pronto usted tenga que poner esa plata ahí. Igual el Motagua sabe que si quiere rescatar algo, debería venderlo ya, porque ahí le quedan 6 meses de contrato. Bueno, aquí vamos a saludar a Diego Luna, que como siempre muy atento, ¿verdad? Está en todas, nuestro buen amigo. Tiene unas fuentes increíbles, ¿verdad, Diego Luna? Dieguito, no sé si viene a patinar con lo de Jesús Godínez, con algún aspecto nuevo, o está en otro rumbo, ¿qué tal? Saludos, Everardo. No, patinar no, Everardo, me extraña que yo ayer lo publicaba en las redes sociales, fui el primero que dijo que había una tercera en discordia en el tema de la colencia y herediano, ¿lo recuerda? La tercera en discordia era el fútbol chino. Hoy lo confirman otros colegas a través de sus publicaciones que hay una oferta de tres clubes de fútbol chino, como lo hemos dicho, entonces ahí va bien nuestra fuente que nos ha informado acerca de esta situación. Dijimos que en principio también, creo que fue el día miércoles, todavía indicar que herediano iba a comprar la ficha del futbolista, ¿verdad? Porque ya habían llegado a un acuerdo para equiparar el salario de Hugo Torres con el de Chuy y Godínez, que era la discordia, ¿verdad? 100 mil dólares era la compra de la ficha, pero lo que pasa es que en las últimas horas de este viernes se reactivó nuevamente esta negociación. En el caso de Alajuelense, Alajuelense tiene en la mesa entre 300 mil y 500 mil dólares que le va a ofrecer al Chivas Rayadas de Guadalajara. Atención, es la noticia de último momento, solo que Alajuelense va a poner sobre la mesa el Chivas Rayadas de Guadalajara. De aquí al domingo se va a definir... ¿Cuánto en esa bolsa, ese poquillo de dinero? Pues poquitillo, cualquier cosa. Entre 300 mil dólares y 500 mil dólares, dependiendo cómo vayan la fuga de las negociaciones. Eso nunca lo ha pagado un equipo de Costa Rica en ese momento. Bueno, bueno, pero es que Don Josep, Josep, él quiere sí o sí, quiere poner la carne en el asador y quiere dejarse los servicios de un goleador como José de Jesús Godínez, el Chuy Godínez que lo demostró, es un jugador, como ya ustedes lo comentaban, un jugador muy completo, ¿verdad? Es un jugador que aparte de ser nueve, te juega por exterior, te juega de extremo, te juega desde abajo, va a carrear pelotas, te puede jugar hasta de media punta, es un jugador muy, muy completo, ¿verdad? Entonces, la dirigencia alajolense va a poner sobre la mesa entre 300 mil y 500 mil dólares, van a poner la carne en el asador y de aquí al domingo se va a definir, ahí ya prácticamente el que se ha movido es el representante, porque recordemos, el representante tiene tres semanas con Chuy Godínez, es un nuevo representante porque el otro representante del mexicano estaba muy dormido, entonces Chuy tuvo que contratar a este nuevo representante, que andamos detrás del nombre, no hemos podido precisar el nombre de este representante, pero este representante elevó las pretensiones, y ustedes mismos lo están diciendo, Chuy, que nadie lo tenía dentro del radar, ahora es un jugador sumamente mediático, y se volvió una novela, el culebrón al mejor estilo de las telenovelas mexicanas, una situación muy, muy mediática, y bueno, ahora está la decisión del jugador y el representante de escoger, ahora sí, la verdadera opción, no como el tubo, no como el tubo Torres, que no le queda otra que escoger esa opción de Herediano, por agradecimiento, entre comillas, ¿verdad? Entonces, esa es la, porque era la mejor oferta, entre comillas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, 300 mil dólares, entre 300 mil dólares van a ofrecer, si se ponen en esa, como quien dice, subasta, porque Herediano va a ofrecer, obviamente, a la cual se va a llegar hasta los 500 mil dólares, ofreciendo para comprarle a Chivas Rayas de Guadalajara la ficha de José Jesús Godínez, porque a la Jolense, según ellos, lo que dice, y Carevic, a la Jolense crea muchas opciones, pero necesitan hombres que metan los goles, porque el fútbol se gana con goles. Eberardo Herrera, soto acá, una nota exclusiva, acá en Al Pie del Deporte. A mí es que me da miedo cuando oigo a Diego Luna decir que un equipo de Costa Rica va a pagar entre 300 mil y 500 mil dólares. Eberardo, otra cosa, nosotros para eso, Diego, pues eso es lo que están poniendo a la mesa, no estoy inventando, es lo que me dicen adentro, ¿verdad? Otra cosa, acertamos el tiempo del préstamo de este muchacho, de Dorian Rodríguez, que decíamos que se iba a ir. Bueno, ahí está, camaradas, lo que está diciendo la prensa costarricense sobre la novela de Chuy Godínez, increíbles, increíbles las diferencias económicas entre una liga y la otra. Hasta 500 mil dólares están dispuestos a pagar los ticos, algo que nunca han pagado en México, yo creo, eso se lo dan a un jugador que viene saliendo de la cantera y sube al primer equipo o a lo mejor hasta más fácilmente. Chuy Godínez puede costar más en el mercado mexicano, como ya lo comenté, en equipos de media tabla para abajo. Pero vamos a ver en qué termina esta México tico novela, como ellos ya lo bautizaron, ¿a dónde se va Chuy Godínez? Yo creo que sí va a terminar, si no, en el equipo donde estaba, en el herediano, puede ser en el alajuelense que también lo quiere y el que pague más billetes es el que se lo va a llevar. Bueno, camaradas, hasta aquí mi reacción, déjense caer en los comentarios, me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido. ¡Gracias por ver el video!